El director del DANE, Mauricio Perfetti, destacó la importancia para el país en la generación de empleo desde el sector testilero y de confecciones. Toda la industria manufacturera, toda en su conjunto, genera cerca de 2,5 millones de empleos. El sector textil y el sector de la confección generan casi el 25% del desempleo total manufacturero. Eso significa que en conjunto la industria textil y de las confecciones generan algo aproximado a 600 mil empleos en el país. Los comerciantes dedicados a esta actividad económica explicaron el porqué del alto índice de esta cifra de empleo. Para hacer una prenda, un solo pantalón, se necesitan más o menos entre 16 y 18 procesos, que son desde diseño, corte, confección, lavandería, terminado, bodega, vendedores. Entonces son demasiadas las familias. Es por eso que los confeccionistas del país siguen haciendo un llamado a los colombianos. Colombiano compra colombiano. Que tengamos en la cabeza que no debemos entregarle el país a los extranjeros. Ese es el mensaje. El crecimiento de la economía colombiana seguirá teniendo como referente al sector textil y de confecciones.